¡Ahí estamos! ¿Me la va bien? Voy a agarrar el suelo bien Ahí parece que viene todo bien Vale Joder que serio Vaya un saludo más serio macho ¡Joder! Vaya un saludo más serio Bueno yo voy comentando Soy comentarista de la NASA Yo estoy sin que mi es! Los Andrés 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 ¿Y qué es? El botón de la barra El botón de la barra Joder, esos son los pantalones de campana que se ha traído nuevos hoy. Los pantalones de campana son nuevos que se ha traído hoy, van de puta madre. Pantalones de full contact. La madre que me parió. Pantalones de full contact. Pantalones de full contact. Pantalones de full contact. Pantalones. Pantalones de full contact. Pantalones. Pantalones de full contact. Pantalones de full contact. Pantalones de full contact. Pantalones de full contact. No, 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 no. No, 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 no. Paco, ¿qué haces? ¿Vendo la partida o qué? ¿Eh? Paco, ¿qué haces viendo la partida ahí fuera o qué? Sí, sí. No, 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 no. Por la derecha, ahora viene este con los pantalones, de revés, por la izquierda, de revés, ahora viene este para el rebote, otra vez con el revés, con los pantalones de full contact. Ahí está. Y Paco viendo la película, y ahora va Paco a meterse y tal en el cine. Se ha querido meterse y tal en el cine a ver la película y casi que pegan un raquetazo. Ahora va a ser el que otra vez. Avance con el revés, este con la derecha, este con el revés, ahora con la zurda, ahora viene para el rebote, con los pantalones de campana. Ahí está, ahí está, el saltito, y Paco sigue viendo la película. Paco, siéntate un poquito. Le tiran una, se la tira a la mano, le tira a otra, sigue, sígala. Ahí viene para el rebote. Ahora sigue la película. Ahí está. Ahí está la película. Sigue Paco. Ahí va con la recortada. Ahí está. Ahora con el revés. Ahora con la derecha. Sígala, sígala. Con la película. Ahí está. Sígala, sígala. Dios mío, qué bronquitis tengo. Voy a morir. Contando a comentar. Bueno, seguimos en el tema. A ver. Se queda. Y al final, pues nada. Falta. Falta un minuto y veinte todavía. Ahí está. Ahí está. Pero Paco, no se sube, será. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Saluda! Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¡Vamos, vamos. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete!